Hola panitas, ¿cómo están? Dios mío, nueve minutos y algo dura este vídeo y va a ser una bomba, estoy segura Vamos a seguir reaccionando a Residente Ricky Marty, quiero ser baladista O sea, podemos esperar cualquier tipo de sorpresa con Resi porque realmente lo que está haciendo últimamente es una bomba ¿Qué se nos vendrá ahora, no? El ascensor, el ascensor, había terminado ahí en el anterior vídeo ¿Qué pasó acá? Pará, 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 por qué esa musiquita que está sonando de fondo Vuelve que sin ti la vida se da Uh, temazo, por favor No, René, no, 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 no Residente, volví a ponerte la gorra, por favor ¡Gracias! 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 No, 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 es impresionante Ahí cicatrizándose las balas como si no hubiera pasado nada No, es fabuloso Los instrumentos, la letra Realmente se está repasando con los videozos que tiene Residente Paro con bazooka, mis barras botan más humo que un salón de juca Con media yuca les parto a la nuca y como a Farruko se les vuela la peluca Desde mi niñez tengo lucidez, no creo en el 2, no creo en el 3, creo en el 1 y el 0 Es por eso soy el 10, yo los muerdo No pueden conmigo estos cerdos ni peleando solo con el ojo izquierdo Ni aunque Drake apueste a favor mío, pierdo me Comí todos los entremeces en esta pecera Ya no veo peces sin que me interese Como cuando hablo y me como las heces Me dicen Cesar Millán a veces Porque cuando el Residente habla Estos perros obedecen Soy imparable ni aunque recen mil veces Todos los meses Soy como Messi clavando Porque desde calle 13 El rap y yo vivimos juntos como los siameses No, no, man, no No voy a decir nada porque sinceramente no Es René, chicos A la mierda todo Y decían que Residente no era rapero En uno de los comentarios que he tenido Juro que me cansa darles duro Lo sé, soy un inmaduro Pa' divertirme los torturos Les desfiguro los días del sol Pa' que su futuro sea Ya no quiero hacer más tiraera Quiero pasear mi perrito por la acera Tener sexo grupal hasta que muera Hacer manualidades pa' vender en la primavera Regar las plantas del jardín con la manguera ¿Qué hace el señor hablándole al chabón que lleva ahí adentro? Contándole lo que quiere decir No, es mortal O sea No puedes No salir sonriendo Matándote la risa de un video de René Porque sinceramente Es muy cómico, chabón Por la paz mundial en la tierra Cada vez que haya guerra Siempre por el centro Nunca la extrema Sin asumir posturas de ningún tema Porque no quiero problemas Caerle bien a todo el mundo Como un pastel de crema Quiero ser humanista Quiero dejar de acribillar artistas Y que las cabezas No, no Reze, por favor Bien argentino Una fatura Vigilante Chico, no Con el hambre que tengo No me puedo Qué grande Qué grande, man Te juro Ay, Dios Ya no rueden por la pista Te esperamos cuando quieras En todas las entrevistas Desde hoy Quiero ser baladista Soy el amor Que te amo Amándote Amándote No, no, no Chabón No, no Es Montaner No te lo puedo creer Chicos No, no, no Quiero querer Quererte Quererte No, no, no Perdón, man Pero Es una mierda Volver Volver En las tiraderas Por favor Obvio Que lo haces Jodiendo Pero No, no No Me estoy Divirtiendo muchísimo Con este video Perdón Si se lo paro Cada rato Pero ya saben El copyright Youtube Quiero que vengas aquí Y salgas de allá Te falta lo que tengo aquí Me falta lo que tienes allá Y si no puedes llegar aquí Pues cierra los ojos allá Imagínate que estás aquí Encima los aguditos No Me mata los aguditos Es que esto es como un menjunje de todo Franco Levita Alejandro Franz Todos juntos En René No le gusta No 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 ¿No te gustó? Ok Bye Qué carajo Uy, 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 uy No No ¿Quién es? No me la conté Boludo No No Ricky Garty ¿Qué hace? Disparo el corazón ¿Vieron? Yo les dije No 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 ¿Qué pasará ahora? ¿Qué pasará ahora? No ¡Ya está, Ricky! ¡Ya está! ¡Pará! ¡La remoción, man! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con la gorra! ¡Es peligroso! ¡Tranformación! ¡No, no, no! ¡No, man! es que tienen un poco de parecido cuando Ricky se pone la gorra se tiene un aire a René estoy en shock chicos en shock el celular de la familia no, no, no chicos me encanta literal que esto me recuerda a la película de la máscara como que se la saca y es otra persona pone la máscara de nuevo y otra persona completamente no, no tremenda frase se acaba de mandar loco que se sentirá ser residente por un día ¿no? ¿no? ¿eh? ¿no? 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 quedan en silencio como en una librería esta porquería se duerme o sea me mata porque Ricky lo interpreta también a residente o sea merece el Oscar boludo en la portería aunque sea de día por eso con mucha alegría paso por la vía igual de Di María ni la psicología entendería como tengo tanta energía en un beat sin batería y tantas preguntas que desfijo soy como si Sócrates y Platón tuvieran un hijo con la crisis de los 40 no soy el mismo siento que tengo otra persona dentro de mi organismo soy el amor que te ama amándote ven la gata Ricky es otra cosa ¿vieron? ya no es más una mierda quiero querer quererte queriéndote queriéndote y si yo estoy aquí y tú estás allá quiero que vengas aquí y salgas allá es que literal se juntaron dos grandes chabón o sea Ricky y Marty es lo más y residente no, no dos grandes imagínate que estás aquí conmigo blao no terminó no jodeme no 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 residente te lo pido por favor o sea no me encantó chicos literal que es un videazo es un videazo una letra los instrumentos no no me super encantó todo loco que se ponga la gorra residente ponete la gorra no no tengo más nada que decir increíble Ricky Martin como interpretó a René es maravilloso haberlo tenido en este video realmente no, no es magnífico este video no tengo más nada que decir chicos no, no jamás me reí tanto en un video residente lo ha logrado nada para decir nosotros lo iremos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejen de sonreír y fritar la vida bye rey 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 Gracias por ver el video.